Estamos trabajando fuerte para poder encarar el partido del sábado, para poder sacar el resultado positivo que es lo que nos da el chance para poder acercar a la Copa de Oro esperando los otros resultados. Gracias a Dios se han dado los dos goles, el equipo para eso hizo el esfuerzo de adquirirme y como te digo, una responsabilidad personal que me hace trabajar cada día más fuerte y ojalá se pueda ver reflejado el día del partido contra Mike. No sé, tiene que ganar porque estamos en casa, tenemos que aprovechar ya la localía desde ahora porque no solo se viene la Copa de Oro, se viene la eliminatoria y creo que desde ya nos tenemos que hacer respetar en casa. Por ahí en el partido anterior en el que perdimos, tuve un poco de mala suerte, estuve viendo el partido y tuve la oportunidad de ver el partido después y tuvimos muchas oportunidades para poder meter el gol y lastimosamente al final nos meten un gol y por eso perdimos. Entonces hoy por ese resultado ahora tenemos la necesidad de salir a ganar y esperar otro resultado. ¿Cómo sabemos que ellos son muy altos, mucho más altos que nosotros? Hay que jugar por el suelo porque así les vamos a hacer el daño a ellos y el balón también. Pero como le digo, nosotros tenemos talento también. ¿Cuáles son las principales virtudes que ves en ellos? ¿Qué es lo que más tiene que cuidar El Salvador en estos partidos, a este tipo de jugadores? No creo que los balones parados son como son muchos más altos que nosotros. Hay que tener cuidado con eso y las marcas tienen que ser socadas y como digo, hay que jugar diferente, pero también nosotros podemos jugar. ¿Qué es lo que más hay que ver con el cliente? ¿Qué es lo que más tiene que ver con el cliente? ¿Qué es lo que más tiene que ver con el cliente? Gracias por ver el video.